Voy a intentar resumir distintos momentos. Un primer momento que tiene que ver con la emergencia de la ciencia de datos, es decir, distintas como instancias en la historia, pero también instancias en términos de articulaciones disciplinares, en términos de dinámicas, como la dinámica financiera, las dinámicas industriales, la conectividad. O sea, hay un proceso que hizo emerger a la ciencia de datos como tal. También voy a abordar cuáles son las tareas de la ciencia de datos. O sea, qué significa ciencia de datos. Pues un término muy ambiguo, muy general. O sea, por el momento significa grandes datos, por el momento significa minería de datos. Y también voy a trabajar la articulación de la ciencia de datos, esencialmente entre una tríada que es matemática y la estadística matemática al interior de la matemática. El análisis de datos como estadística en un sentido amplio y la computación. Y también su necesaria articulación con las otras ciencias. O sea, hay que pensar que la ciencia de datos surge articulando esta tríada, pero con problemáticas que provienen de otras ciencias y además de otros campos como el campo industrial, por ejemplo. Y en este sentido, ¿cuál es la tarea de la ciencia de datos? ¿Cómo se puede aplicar? Bueno, la tarea de la ciencia de datos puede colaborar con aportar conocimientos a los nuevos desafíos que el campo científico-tecnológico viene planteando desde hace años en términos de complejidad. O sea, los objetos de la ciencia de datos son objetos complejos. Digo, por ejemplo, hay aportes de la ciencia de datos a genómica, hay aportes de la ciencia de datos en general a la ciencia de la salud, hay aportes de la ciencia de datos a la teledetección, hay aportes de la ciencia de datos muy recientes a las investigaciones, por ejemplo, en torno a las epidemias, específicamente a COVID, etc. Hay aportes a procesos industriales, hay aportes a la lingüística. Uno de los motivos primeros del surgimiento, por así decirlo, de la ciencia de datos tuvo que ver con el problema de la traducción automática. Y me parece que puede convertirse en una agenda importante en general para la Universidad Argentina poder generar espacios ya sea o al interior de las carreras existentes o generar también espacios de formación como carreras en ciencia de datos tanto en el grado como en el posgrado. Me parece que ese es un desafío. En otros países del mundo ya hay una historia construida en torno a la enseñanza. Y bueno, nuestro país es más incipiente. Y bueno, vamos a contar con la presencia de los dos profesores y uno de ellos, que es Guillermo Durán, que es decano de la Facultad de Exactas, que fue director del Instituto de Cálculo de la UBA, aquel instituto que comenzó con Sadowski, y bueno, él va a hacer aportes en relación a cómo fue el proceso de constitución de las carreras en la Universidad de Buenos Aires. ¡Gracias!